Muy buenos días y linda gente por acá, su amigo Dula saludándoles nuevamente, pues ya tiempo verdad que no pasaba a saludarlos en esta ocasión pues también pues comentarles pues que me había estancado un poco de los contenidos verdad porque pues como sabrán pues mi estado de salud pues ha estado un poquito complicado algunas personas de las cuales pues me han estado escribiendo y he estado pendiente pues yo les agradezco muchísimo igual a las personas que me han brindado cierto apoyo también de corazón y eso es lo que agradezco mucho y pues la verdad pues por esa razón es que no había estado subiendo lo que son contenidos pero acá vamos de nuevo verdad con la ayuda de Dios pues a echarle ganas nuevamente verdad primeramente Dios pues esto no siga afectándome verdad eso que es algo de las cosas principales también con la ayuda de Dios pues sabemos que todo puede ir saliendo adelante y pues en esta ocasión pues me dirijo hacia un lugar que se llama el maguey y bueno a un costado de lo que es la propia notificación en la cual pues ahí una persona me ha contactado que tiene a la venta cinco manzanas y medio de terreno verdad de igual manera pues también me comenta de que si alguien quiere también pues le puede vender aparte de ese terreno tiene más propiedad en la cual pues puede venderlo verdad así por por manzanas si alguien quiere una o dos manzanas también él pues me dice yo se las puedo vender con actitud y todo entonces pues ahí si alguien quiere información con mucho gusto yo se las puedo brindar y si quieren pues ahí venir a alguien o quiere mandar a un familiar a conocer me puede contactar yo con gusto pues los puedo llevar para que conozcan de este bonito lugar también verdad y puedan ver lo que es la dimensión del terreno y pues ahí pues a opción de lo que cualquier persona pues tenga la capacidad también de querer comprar también el precio que él me brinda que dice que él quiere por manzanas son 17 mil dólares por manzana el cual pues me comenta que ahorita pues la electricidad ya está ahí solo que se pondría un transformador porque lo que pasan son partes de cable primario pero también con el acceso del agua me comenta él que ellos han pagado una conexión la cual se va a hacer llegar agua potable a lo que es lo demás del terreno porque para lo que son las cinco manzanas y media me comenta que pues ahí si ya hay agua y energía a un costado de la propiedad incluso tiene dos accesos dos calles llegan hasta lo que es la propiedad de las cinco manzanas y media y pues no habría ningún problema con ese acceso tanto como por el agua como por la electricidad así que pues por allá vamos ahorita mi linda gente acompáñenme a ver este terreno y si alguien pues quiere mayor información respecto a los demás propiedad que él tiene a la venta que lo vende por manzana también yo con mucho gusto le brindo la información así que gracias mi linda gente por ese de un hermoso apoyo que siempre nos brindan y de todo corazón gracias este de ahí pues también paso a saludar también a don Tomás que Dios pues me lo bendiga también mucho a don Héctor también muchísimas gracias por esa ayuda que me envió hace poco pues lo agradezco mucho porque me ha servido de muchísimo no tiene idea pues lo que me ha ayudado eso pues y también mi antemano pues un saludo cordial para todos ustedes que siempre están al pendiente de los contenidos de todo corazón yo les agradezco mucho y acompañenme a ver lo que es este recorrido de verdad para esta propiedad pues no quería desaprovechar y saludarlos verdad así que Dios me los bendiga pues y acompañenme a ver lo que es este bonito terreno pues el cual está a la venta y cualquier información pues con mucho gusto me lo pueden preguntar yo pues como le repito si alguien quiere venir a conocer lo que es las propiedades pues puede hacerlo así que acompañenme bueno acá mi linda gente pues ya nos dirigimos sobre lo que es la carretera que siempre conduce desde el kilo 5 hacia la frontera de la Hachadura verdad en este momento pues acá ahorita vamos pasando por lo que es el carcerío de bueno lo que es la notificación de Costa Brava acá pues acá pues muchos sacadores contenidos y por acá pues nos dirigimos a este bonito lugar que es una notificación también al costado de allí es que está lo que es este terreno el cual es de 5 manzanas y media verdad por lo cual la persona me ha contactado y me comenta pues que lo dije a la venta y pues me dice de que pues el precio que él pide por esta propiedad es de 95 mil dólares son 5 manzanas y media y de igual pues como les comentaba verdad que ahí pues aparte de esa propiedad él tiene opción de la propiedad también de otro terreno que está justamente a la par que pues él vende por manzanas si alguien quiere una o dos o como a su elección pueda pues él con mucho gusto pues también les puede vender a un precio de 17 mil dólares por manzana así que cualquier persona que quiera información con mucho gusto pues yo se la puedo brindar y acá pues en este momento pues ya nos dirigimos verdad a lo que es este lugar así que acá vamos ya casi llegando a lo que es la entrada esta pues la entrada según me comenta él pues está la calle muy accesible no hay ningún inconveniente que la calle esté mal puede entre cualquier tipo de vehículo ya sea un vehículo sedán se puede observar acá pues la calle está en perfectas condiciones así es mi linda gente así que pues acompañen en este recorrido en el cual pues nos dirigimos cerca de lo que es la notificación el maguey donde vamos a sacar el contenido verdad de este buen terreno el cual pues está a la venta como pueden ver pues la calle no está en malas condiciones hace un momento comentaba él pues la verdad tiene toda la razón la calle está en malas condiciones no hay ningún problema acá pues ya toda esta parte del costado de mi lado derecho pues ya ha sido vendido entonces pues lo que es esta parte ya han sido vendidas a las manzanas cualquier información pues como repito verdad alguien quiere incluso pues venir a conocer o puede enviar un familiar a escoger un lugar que le parezca bonito verdad ahorita que empiecen con la otra etapa del terreno porque como que está dividido en dos partes esta propiedad grandísima entonces pues él de allí pues la opción verdad de que alguien quiere venir a escoger una propiedad también unas dos manzanas allí en la parte del otro lado también pero él pues ahorita también quiere vender lo que es la parte de esta propiedad para finalizar lo que es esta etapa y posiblemente pues sería el otro lado verdad la ventaja es que esta parte de este lado pues cuenta con más beneficios ahorita porque ya tiene más acceso a lo que es la energía y el agua potable que está muy pegado a la propiedad y pues no habría ningún inconveniente para obtener los servicios básicos como pueden ver acá al entorno pues ahí va lo que es el tendido eléctrico e internet también así que pues como pueden observar la calle pues está en muy buenas condiciones no hay ningún problema de que por la carretera verdad así que pues para mayor información usted me puede contactar pues si con mucho gusto pues le brindo la información toda esa parte que se mira aquí a mi lado derecho pues esos cultivos ya son propiedades que ya han sido vendidas así que pues como pueden ver y aquí ya vamos llegando ya a lo que es el terreno en el cual pues el que él tiene a la venta acá pues como pueden ver ya esta zona ya está poblada a este costado pues es una notificación la cual pues tiene muchos años ya que se llama el maguey y ya pues la verdad pues ya está bastante poblado ya aquí pues ya hemos llegado la parte que enfoco aquí en la esquina ese es el terreno es el terreno que venimos ahorita en este momento a sacar el contenido pues acá como pueden ver ya estamos en la calle principal esa parte de ahí pues toda esa propiedad de ahí eso ya ha sido vendido como pueden ver acá pues la tierra pues se cultiva ya sea maíz, sandía o cualquier otro de acá lo que es la conexión eléctrica y hay internet y me comenta acá el encargado pues que a este costado pasa lo que es el agua potable el cual pues introduciría lo que es el terreno acá estamos ya lo que es la propiedad aquí se las paso a mostrar en este momento este es el terreno el cual está a la venta son cinco manzanas y media las cuales pues él está vendiendo el cual pues él pide por esta propiedad está pidiendo 97 mil dólares negociables así que pues acá pues como pueden ver la propiedad tiene toda esta parte de lo que es pegado a esta zona aquí todo esto es plano tiene uno medio gordito pero ya más a la orilla del otro lado donde pega con la otra calle porque para llegar a esta propiedad tiene dos accesos hay dos accesos que tiene verdad por el medio de la propiedad pasa a una media quebradita que durante el invierno pues se mantiene con agua verdad en el verano pues no me comenta también el señor de que lo que es en la parte en medio de la propiedad hay un pozo el cual pues se ha utilizado en otras ocasiones más anteriores cuando se hacía para lo que es el ganado o también acá pues en un tiempo hubo una naranjera la cual pues hoy en día no existe ya verdad porque las personas se descubrieron de la propiedad pues si eso pues ya no ya no está entonces pues acá como pueden observar esta es la propiedad la propiedad está apta para sembrar cualquier tipo de cultivo como sandía, maíz, maicillo o en su totalidad pues también para lo que es la cuestión de tener ganado también verdad aquí se puede tener ganado como pueden ver la propiedad pues no es quebradiza es una propiedad que no tiene digamos ladera o algo así solamente en la parte de la esquina llegando al otro lado de la otra parte de la calle hace como un medio gordito pero no es totalmente así inclinado así que pues para las personas que quieran venir a conocer esta propiedad con mucho gusto yo se les puedo venir a mostrar como les repito el costo a negociar con el propietario pues son 97 mil dólares lo que él pide por ese terreno este sería en esta parte en la cual pues él concluye lo que es la la faja de esta venta de este lado y del otro lado pues tiene la disponibilidad de tener la venta por manzana los cuales pues el costo sería de 17 mil dólares por manzana y si alguien quiere venir a conocer y a verlas pues con mucho gusto se le pueden mostrar estos son árboles de naranja agria no sé si tal vez recordarán la naranja agria va muy bueno en fresco y muy refrescante hay varios palos aquí en la propiedad un palo de limón y algunos palitos de naranja que están acá dentro del terreno así que pues como pueden observar acá andamos ahorita los árboles frutales son poco serían esos palos nada más y unos palos de mango que están por ahí también pero en la mayor parte pues son árboles nada más que conacaste y otro tipo de árboles como para la cuestión de tener ganado acá pues se puede tener verdad porque hay bastante sombra para el ganado también este es un árbol de limón en cual pues ahorita pues no tiene cosecha aún verdad pero acá se sabe por el limón también así es mi linda gente que por acá andamos esto es en el departamento de Sonzonate estamos hablando del Kilo 5 viniendo desde Sonzonate hacia el Kilo 5 pues allí se desvía uno hacia Bujana lo que es la frontera de la Achadura y este terreno pues está aproximadamente desde ese desvío a unos 30 minutos de cara sucia estamos aquí igual quizás a unos 30 minutos que es el pueblo los pueblos más cercanos más que están aquí serían Metalillo bueno y el Cebillo también está apenas a unos 15 minutos que también pues cuenta con muchos servicios igual una gasolinera también que está cerca así que pues acá está mi linda gente esta propiedad la cual pues está a la venta cualquier información pues yo con mucho gusto se las puedo brindar y de igual manera pues como les comento me comenta el propietario de que está también la opción de que se entre por manzanas también está al otro lado de acá donde se ve el otro lado del lindero pues ahí está el otro terreno el cual pues están por manzanas así que pues aquí les dejo a mi linda gente este nuevo contenido de esta propiedad aquí en esta parte pasa la quebrada pero ahorita pues como diría nos estamos como un poco pausados por acá pues andamos ya nosotros aquí ahí pues dándole gracias a Dios verdad porque nos ha permitido que andemos de pie aún acá a pesar de muchos tropiezos que pasamos en la vida verdad pero no todo es color de rosa siempre tenemos que pasar por ciertas cosas así que pues mi linda gente aquí les dejo esta propiedad y si alguien pues quiere más información verdad con mucho gusto yo se la puedo brindar el que esté interesado del terreno incompleto de este pues de igual manera pues se puede negociar verdad porque pues el precio es negociable 97 mil dólares negociables así que pues si alguien quiere venir a conocer esta propiedad pues con mucho gusto me puede contactar mi linda gente me pueden contactar y yo pues le brindo la información acá pues solamente están esos árboles que están acá naranjos algunos mangos y allí pues son árboles de madera por así decirlo como para tener ganado este pago de naranjo como me comenta ahí el encargado son pago de naranja Valencia así que pues acá estamos dándole gracias a Dios por permitirnos también así que pues por cualquier cosa pues aquí estamos a la orden ha sido un gusto poderles compartir nuevamente otra propiedad más el cual pues está a la venta mi linda gente donde quiera que se me encuentre pues Dios me los bendiga y pues será hasta un próximo contenido si Dios así nos lo permite así que bendiciones hasta luego